Dime, dita lo que me diste para estar enamorada ¿Qué me has hecho? Ya no duermo por estar desesperada Tus caricias y tu pesar, tu manera de caminar Todo, todo me hace soñar, soñar Tus caricias y tu pesar, tu manera de caminar Todo, todo me hace soñar, soñar Gualicho, Gualicho, me han dado para el amor Por eso presiento que en Gualichada yo estoy Gualicho, Gualicho, me han dado para el amor Por eso presiento que en Gualichada yo estoy Dime, dita, que Gualicho me has dado para amarte Todo el día no hago más que pensar y desearte Si todo esto es felicidad, no sé dónde voy a llegar Más Gualicho, quiero para gozar Si todo esto es felicidad, no sé dónde voy a llegar Más Gualicho, quiero para gozar Gualicho, Gualicho, me han dado para el amor Por eso presiento que en Gualichada yo estoy Gualicho, Gualicho, me han dado para el amor Por eso presiento que en Gualichada yo estoy Gualicho, Gualicho, me han dado para el amor Por eso presiento que en Gualichada yo estoy